Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectáculo. A solo unos días de cerrar la contienda, la quinta temporada de Exatlon México avanza, pero ahora el riesgo de salir es mayor. Esto debido a que se acerca a un complicado proceso de eliminación. Pese a este, los atletas permanecen activos, tienen la ventaja de jugar un reto cuyo premio asegura su estancia en la siguiente etapa. Pues en las pugnas de hoy, tanto hombres como mujeres salen a las pistas a pelear el blindaje. El recorrido se disputa de manera individual y en contra de todos los elementos que componen la misma rama. Por lo tanto, es ahora cuando los últimos contendientes de guardianes y conquistadores hacen lo posible por alcanzar el triunfo. Se viene el primer playoff baronil del Exatlon. Cuatro hombres van a la pista. Uno va a poder evitar el duelo de eliminación de mañana. Es una competencia importantísima. El tiro está emocionante. El tiro está espectacular. Se escucha decir al conductor Rosique en el avance de hoy. Dado el resultado de los encuentros anteriores, los hombres que enfrentan la prueba del blindaje son David Juárez, Ramiro Garza, Coque Guerrero y Ever Gallego. Tres conquistadores y Gallegos, un guardián. Pero ¿quién gana el primer blindaje? Pese a que todos los deportistas mencionados lograron continuar hasta ganar su lugar en el ciclo final, hay un competidor en particular que se mantiene en el puntero de la tabla de rendimiento, Coque de los azules, quien posiblemente se lleve la victoria en la peligrosa justa. Pues según informan cuentas de spoilers, el también nombrado hechicero del aire conseguirá el blindaje para pasar a los próximos duelos. ¿Será verdad? ¿Será mentira lo que nos revela este spoiler? Lo que sí sabemos es que Coque ha tenido un espectacular avance dentro de esta temporada. Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos un comentario, activar la campanita y suscribirse. Claro, Express Noticias, tu canal.